Involucrados del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Salud, en la fiscalización de que la gente que ha regresado del exterior esté cumpliendo la debida cuarentena. Yo acá recuerdo, y se los digo a todos quienes están siguiendo esta transmisión, que es necesario al momento de ingresar al país hacerlo con un PCR negativo, hecho 72 horas antes del ingreso al país, y al momento de llegar a Ezeiza tienen que hacerse un nuevo PCR y a los 7 días tienen que volver a hacerse un nuevo PCR siempre y cuando todos esos PCR hayan dado negativo. Por supuesto que si el PCR en Ezeiza le da positivo, la persona se tiene que aislar en un hotel en Buenos Aires a costa del propio pasajero. Cuando llegan a la provincia recién tienen la posibilidad de salir del lugar en el cual han declarado su cuarentena con el PCR, el último PCR negativo. Esto es muy importante porque hoy nos ha pasado justamente esto, que había gente que entendió que a los 7 días tenían la posibilidad de salir, pero no tenían el PCR negativo y entonces, bueno, estamos buscando que la gente conozca la normativa y cumpla la normativa. En la ciudad de Rosario hay 300 personas que han regresado al exterior y que tienen que guardar cuarentena. El 50% de los ingresos de la provincia se producen en el Gran Rosario, o sea que es muy importante hacer foco en esta zona. Acá les transmito la línea del gobernador Omar Perotti y es que los jefes comunales, que los intendentes, trabajen junto con las provincias a hacer este tipo de relevamiento. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es reforzar un control y es muy importante comunicar que es reforzar un control ante la posibilidad de que ingrese la variante Delta, la cepa Delta del virus. Entonces acá apelar a la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos que están regresando del exterior para poder cumplir con esto. Nosotros estamos haciendo el trabajo administrativo, digamos, nosotros hacemos un acta, libramos un acta, haciendo un control de permanencia, si se encuentra los siete días haciendo la cuarentena o no. Tengamos bien en claro que Julio lo acaba de resaltar, ya viene con dos PCRs negativos. Nosotros estamos controlando a aquellos que han ingresado al país y le han dado el PCR negativo dos veces, 72 horas antes y luego en Ezeis. Vienen acá y puede ser que la persona se encuentre en el domicilio y todavía no se haya hecho el PCR negativo, lo que les vamos a informar, que por favor se comunica al 0800 para realizarlo en cualquier efector público y si no lo tiene realizado, puede salir. Y si no está, lo que nosotros hacemos es notificar a la Fiscalía de Estado. Quien tiene que acudir de acuerdo a la calificación de un delito que puede ser contra la salud pública o preocupación de pandemia, eso ya es parte de los juzgados y el Ministerio Público.